Bíceps en polea y su aplicación según la distancia. Si yo cojo la polea del bíceps justo aquí, voy a encontrarme como que el punto medio de ejecución de la fuerza coincide ahí en mis 90 grados. Ahora, si nos alejamos mucho, mucho, muchísimo, en este tipo de polea o de polipasto, resulta que la tensión está ahí arriba y aquí abajo no aplica nada. Sería útil en caso en los que quiera trabajar la parte proximal del bíceps aquí arriba y quitarme tensión en la parte del codo. Ahora, me pongo muy cerca, me inclino y ocurre el mismo resultado, pero tengo mucha carga ahí detrás. ¿Cómo hago el complemento perfecto? Empiezo a tirar mucha tensión inicial, voy tirando y cambio el ángulo hacia adelante. Eso sería una modificación de ángulo en el que la tensión es continua en casi todo el rango de movimiento, siempre con alguna limitación, pero bastante optimista. Gracias.